La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz de 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa ¡Ay, amor! Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de ternura el alma Pasión que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Y puro grupo firme, oiga Ay, amor Como duele Ay, amor Como Pero como Melodía Ay, amor El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Mi enemigo era el amor Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay, Dios mío Que dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Ay, Dios mío Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y por amor Le lloré como un chiquillo Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay, Dios mío Qué dolor Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Santa María Santa María Sabecito, sabecito, sabecito Sabe, sabe, sube Una vez Su, 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 su La más Y lloré, cuando la vi que se marchaba No hubo poder que su decisión cambiara Ahorre mi amor, en un mar lleno de lágrimas En la frago, una pasión que terminaba No le hago al mar, quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Sufró una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrín Los panchos ¡Suscríbete! 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 No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo, su huella dejó y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos vibré de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó Y el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Y en su brazo vibré de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó Y el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Y entre sus brazos vibré de pasión Y entre sus brazos vibré de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera Desde Mazantana a este hermosillo Oiga Y arriba el baño de Yaqui Aquí andino que la chasnuda con Pan Pancho Arriba en la ruta al río Sonora Con todos mi pueblo Muchísimas gracias por todo Vámonos Sinaloa y Cerroa juntos Como siempre haciendo unión Puro Chereos Oiga Puro Chereos Chau Santa María Sabecito 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 Sabe Sabe Sube 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 Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Sube 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 Mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufre una pena pero lo hace en silencio Por eso voy, porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrita, un pancho Oye mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y la fragó, una pasión determinada No le voy más, ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me guardabas del aire, pero más tus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufre una pena pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Santa María Y puro grupo firme, oiga La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Felices 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Que de verdad Se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad del lugar Y puero grupo firme Oiga Ay amor ¡Cómo duele! No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo, su huella dejó y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera Caminando voy, mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor, sin saber quién era Entre sus brazos vivré de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera Y fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera, sino contigo preciosa Caminando voy, mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor, sin saber quién era Entre sus brazos vivré de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Y entre sus brazos vivré de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor, sin saber quién era Entre sus brazos vivré de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera Desde Mazatlán a este hermosillo, oiga Arriba el baño del yaqui Ya digo que la chasnuda con Pampancho, arriba en la ruta Lo dio Sonora, por Dios y mi pueblo, muchísimas gracias por todo Vámonos, Sinaloa y Sarora juntos Como siempre es en la unión Puros Chirrios, oiga, puros Chirrios El amor nos vuelve menso Entre más amor, más celos, y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme Las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso, por reemplamarlo tonto, y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras, pude de mi compañera, no me vi aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor, le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón, su corazón Su corazón, lastimado y ofendido, me negaba su cariño Ay Dios mío, ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Con el llanto en los ojos A llevar Y por amor Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido, me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Santa María Santa María Sabecito, 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 sabe, 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 sube Sube, su, 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 perro a más Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Algué mi amor En un mar lleno de lágrimas 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 Una pasión que terminaba No le hago al mar No le hago al mar No quiero llorar Pero la recuerdo Cuando se fue Me pasabas el aire Pero más tus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre una pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba Cada cariño y beso Puro sabor Compadrita Un pancho D. Más Aude mi amor en un mar lleno de lágrimas Y la frayó una pasión determinada No le voy más, ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me guardabas del aire, pero más tus besos A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por delito Mi corazón sufrió una pena pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada carece y besos Santa María Y puro grupo firme, oiga La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento es poder cantarte música romántica Y no más con música llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Que de verdad Se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Que de verdad Hayendo Con un portal Que de verdad Y hayas Hayleo El amor nos vuelve mensos, entre más amor más celos, y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso, por amar y a lo tonto, y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras, dudé de mi compañera, no me fui aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor, le lloré como a un chiquillo, para pedirle perdón Su corazón, lastimado y ofendido, me he negado a su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño Y arrastona por favor Y por amor Y por amor Y por amor Le lloré como a un chiquillo, para pedirle perdón Para pedirle perdón Su corazón Y por amor Lastimado y ofendido, me he negado a su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Y por amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño Y arrastona por favor Y por amor Y por amor Y por amor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.